Enciende una luz en el corazón Promueve la vida también el amor Y como Jesús enseña a pensar en aquellos que sufren Es tu vocación mirar y formar a la juventud así como a la niñez Para construir con fe y esperanza un mundo mejor Y como Jesús del Maestro, salud y verdad Es tu vocación enseñar y tu misión predicar Como Jesús del Maestro, salud y verdad Es tu vocación enseñar y tu misión predicar Maestro y maestra, no olviden jamás Que junto a la ciencia se debe enseñar Amar la virtud, hacer solidarios y hacer más humanos Y que la excelencia se pueda alcanzar Y ser los pioneros de la innovación Dejando atrás individualismos y todo egoísmo Y como Jesús del Maestro, salud y verdad Es tu vocación enseñar y tu misión predicar Como Jesús del Maestro, salud y verdad Es tu vocación enseñar y tu misión predicar Que tu vocación te entrega total Que tu compromiso de ser una luz Nos haga mirar Nos haga mirar Que educas con el ejemplo y el testimonio Y para cambiar esta sociedad Enseña justicia, igualdad e inclusión Enseña a cuidar La casa común que hoy está en peligro Y como Jesús del Maestro, salud y verdad Es tu vocación enseñar y tu misión predicar Como Jesús del Maestro, salud y verdad Es tu vocación enseñar y tu misión predicar Como Jesús del Maestro, salud y verdad Es tu vocación enseñar y tu misión predicar Y como Jesús del Maestro, salud y verdad Es tu vocación enseñar y tu misión predicar Es tu vocación enseñar y tu misión predicar Enseña a cuidar Y alsinar Y al enviar Es tu vocación縮 Enseña a cuidar Enseñar